Una semilla cayó y de repente algo empezó a brotar Regados por la ilusión, poco a poco empezaron a hablar Agarrados por sus pies, renegando de echar a correr Aprovechando esa luz que la vida les ha regalado Pero el de siempre llegará con su ambición Y la tierra volverá a temblar Y el testigo mudo resignándote a esperar Ojos de resina llorarán Cuando no haya nada más que un bosque de metal Y los ríos lleven piedras para navegar Cuando todo esto ocurra, piensa que no habrá salida Tú la habrás podido remediar Y si sientes que despiertas al anochecer Y las riendas se te escapan al amanecer No es un sueño, amigo mío Es un cambio del destino Que engañado tiende a reventar Desnudos ante una flor Arrancadas sin meditación Barcos de oro traidor Derramados por una razón Un cielo de color gris Una nube que escupe carbón Todo para construir Un proyecto para destruir Sobrevives sin saber que te va a dar igual Que la fuerza al viento soplará Que para ellos has nacido en medio de la mar El testigo mudo ha de hablar Cuando no haya nada más que un bosque de metal Y los ríos lleven piedras para navegar Cuando todo esto ocurra Piensa que no habrá salida Tú la habrás podido remediar Claro No hay nada más que un bosque de metal Ambr Stock Exchange Ja, relocate filial Cuando todo esto ocurra Me si rechts No hay nada más que un bosque de metal ¡Gracias! Pero el de siempre llegará con su ambición Y la tierra volverá a temblar Y el testigo mudo resignándote a esperar Ojos de resina llorarán Cuando no haya nada más que un bosque de metal Y los ríos lleven piedras para navegar Cuando todo esto ocurra Piensa que no habrá salida Tú lo habrás podido remediar Y si sientes que despiertas al anochecer Y las riendas se te escapan al amanecer No es un sueño amigo mío Es un cambio del destino Que engañado tiende a reventar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!